El pasado día 21 de octubre, aquí en esta zona del río Guadalmedina, los miembros de la Policía Local de Málaga, perteneciente a la Jefatura de Policía de Barrio de Distrito Centro y del Grupo de Protección de la Naturaleza, intervinieron en el ataque de un perro de las razas catalogadas como potencialmente peligrosas a otro perro, en este caso uno de raza pequeña, causándole la muerte instantánea. El propietario del animal, que lo portaba sin correas, no pudo sujetarlo, produciéndose el fatídico encuentro. Si bien esta persona lo portaba con bozal, no era un bozal de los denominados bozal de cesta, lo que unido a la ausencia de control, generó que la agresión concluyese con las graves consecuencias que conocemos. En este caso, y en otro anterior, observándose un desprecio evidente por las consecuencias en la tenencia de los animales potencialmente peligrosos y las medidas de seguridad adecuada, así como las lesiones producidas a los otros animales, se ha remitido a testado a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente por si pudiese constituir un posible delito de maltrato animal. En lo que va de año, el Gruprona, el Grupo de Protección de la Naturaleza, ha actuado en el municipio de Málaga en 68 mordeduras. De ellas, en 52 han resultado heridas de diversa consideración de otras personas o sus propietarios. En 10, el lesionado ha sido otro animal y en 6 de ellas han resultado heridos, tanto los animales contrarios como las personas que lo portaban. Observados estos casos, con detenimiento existe un número importante de lesiones que se producen al separar ambos animales o al levantar el animal para evitar que sean agredidos, siendo herido finalmente la persona que lo porta. Conviene resaltar de las actuaciones con los animales denominados potencialmente peligrosos, las alegaciones puestas por su propietario, los cuales manifiestan que con la nueva ley de protección animal ya no existen las razas potencialmente peligrosas, por lo que debemos recordar que actualmente en Andalucía existen una serie de razas de este tipo. Concretamente, el Pit Bull Terrier, el Stamford Bull Terrier, el American Stamford Terrier, el Rottweiler, el Dogo Argentino, el Fila Brasileño, el Tosa Inu, el Akita Inu, el Doberman, así como todos sus cruces, incidiendo en la raza denominada American Bully, que está catalogada potencialmente peligrosa por ser un cruce de razas de este tipo. La carencia de licencia para la tenencia de estos animales es una infracción muy grave y la cuantía de la sanción puede superar los 2.400 euros. Así, el tenerlos en la vía pública sin bozal o sin correa de menos de un metro conlleva una sanción grave correspondiente a más de 300 euros. Fuera de esta raza, todos los animales de peso superior a 20 kilogramos deben llevar bozal e independientemente de su peso, todos deben llevar correa. Recordamos a los ciudadanos que deben cumplir las medidas de seguridad por el bien del resto de usuarios de la vía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!